Este es un barrio residencial, es seguro. Se puede ver quién entra y quién sale. Hasta luego. ¿Dónde vas? Pues por ahí, con amigos. No tardes. Vale. Mi hijo ha muerto. Y mi hija sigue viva. Jen, soy papá. ¿Dónde estás? Jenny puede tener problemas. Pete, soy yo. ¿Está Jenny contigo? En las desapariciones suele haber un conocido. Jenny de Lainey desapareció anoche. Quizá eres la última persona que la vio. Es mi mejor amigo. ¡Jenny! He hecho una cosa. No me juzgues. Creo que sabes dónde está Jenny. Sé que alberga sospechas, pero recuerda dónde estás. Algo que se aprende en mi oficio es que nadie conoce a nadie, de verdad. ¡No me juzgues! ¡No me juzgues! Me juzgues. No me juzgues. Me juzgues. No me juzga, lo llevare!